Pon un poco de amor para que salga el sol Pon un poco de orden en mi corazón Para detener tanta confusión Que no dejo olvidar los malos tiempos Acércate solo un poco más Pon un poco de ti para hacerme feliz Pon un parche a mi vida para resistir Y no dejes entrar a la soledad Haz que vuelvan a mi mejores días Acércate solo un poco más Ayúdame Con tus manos borra sus caricias Haz que cierren todas mis heridas Ayúdame Con tu boca encima de sus besos Que se alejen todos mis recuerdos Ayúdame Pon un poco de ti para hacerme feliz Pon un parche a mi vida para resistir Y no dejes entrar a la soledad Haz que vuelvan a mi mejores días Acércate solo un poco más Ayúdame Con tus manos borra sus caricias Haz que cierren todas mis heridas Ayúdame Con tu boca encima de sus besos Que se alejen todos mis recuerdos Ayúdame Ayúdame Con tus manos borra sus caricias Haz que cierren todas mis heridas Ayúdame 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 Ayudame Gracias.